Este pueblo, maldito lugar, no me queda tiempo, aguanto un día más, creo que mejor me voy de allá. Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia dónde vas? Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia el sur me gusta más? Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia dónde vas? Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia dónde vas? Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia el sur me gusta más? Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia el sur me gusta más? Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia dónde vas? Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia dónde vas? Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia dónde vas? Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia dónde vas? Llévame a otro lugar, en la carretera, ¿hacia dónde vas? Hacia el sur me gusta mas Hacia el sur me gusta mas Hacia el sur me gusta mas Ahora tecla 5 7 8 12 13 14 15 16 ¡Gracias! ¡Gracias! Necesitamos tecladistas ¿Viste? Hay una peluca naranja que te podes poner La mía Que bueno, che, me encantó Muy lindo, ¿te gustó, Joaco? Sí, todo bien